Bueno, creo que es muy importante, sobre todo, que podamos tener bases sólidas para que podamos llevar a cabo un buen manejo de las finanzas. Todo lo que sea para poder mejorar, qué bueno. Afortunadamente, Durango tiene sus finanzas sanas y con mucho control. Pero yo insisto, y lo he comentado, lo importante es que venga una reforma fiscal y hacendaria que nos permita mayores recursos a estados y municipios. Porque definitivamente las bases de la distribución del recurso federal participable están obsoletas. Nos deja a los estados y a los municipios en condiciones difíciles, aún los que tenemos las finanzas sanas. Y ahí tenemos que hacer una gran reforma. Entiendo, y lo sé perfectamente, porque estoy en función de presupuesto, que la cobija no alcanza. Lo que tenemos que hacer posible, primero, es una reforma, que es fiscal, hacendaria, energética, que nos permita que la cobija sea más grande. Y luego, en función de eso, ver otros factores en la distribución. Pero creo que estamos con esta agenda legislativa que viene para este año y de veras es la solución para que podamos también tener más infraestructura que tanto necesita nuestro estado y nuestro país. La infraestructura es la base del desarrollo y también tenemos que, pues, el que con estos alineamientos, el poder también dar a los municipios. Les he comentado, del 100%, el 80% de la federación, 20 el estado, de ese 24 los municipios. Y hay municipios de Durango, pero es de todo el país, que a veces no tiene ni para la nómina. Entonces, tenemos que sentar unas nuevas bases. Esta ley de corrupción fiscal ya tiene más de 20 años y realmente, por ejemplo, no toma como factor de distribución la dispersión. Y Durango, pues, es un estado totalmente disperso. Señor Comandante, también ayer... Y bueno, quiero comentarles nada más que estamos, el día de ayer estuvimos en la Comarca Lagunera presentando también el plan de infraestructura de la Comarca Lagunera. Y en próximos días, ayer recibí la llamada del director de CNA. Estaremos viendo los resultados y analizando del proyecto de agua futura para la laguna. Después de tener el estudio terminado, se harían las primeras gestiones para iniciar este gran proyecto. Es un proyecto de 7 mil millones, pero que esperamos en el transcurso de estos tres años y medio, poderlo llevar a cabo para solucionar, como ayer lo dije en la laguna, el problema de cantidad y de calidad de agua a la Comarca Lagunera, que es el problema número uno. Quizá el número uno de la comarca, pero también de solucionar el problema de agua futura, de todo Durán. Y estaremos en breve, pues en poco tiempo, ya iniciando este gran proyecto. Y junto a eso, estaremos también terminando ya el estudio de la Tunal 2, que esperamos también en este proyecto de agua futura. Para eso también viene el señor director. Este mismo año está arrancando los trabajos de este gran sueño de los merenguenses, que es la presa de la Tunal 2. ¿Y el Museo de Villa también mañana, señor? Bueno, aprovecho para hacer esta invitación. Mañana es un día muy importante y va a ser histórico para Durango, porque vamos a inaugurar una primera parte, son cuatro etapas, son cuatro patios y va a ser presente por etapas, pero ya el primero está totalmente terminado en sus dos pisos y vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía lo que será el Museo Nacional de Pancho Villa. Es muy importante, Villa es el héroe más conocido de México en todo el mundo. Y pues bueno, aquí Durango es su cuna. Es un museo, ustedes lo van a ver mañana, de primera, con, ahora sí que de los mejores, sino es la empresa que es la constructora de los mejores museos en México y con un concepto muy interactivo, pero aparte hemos rescatado al 100% el edificio más grande que existe en el norte de México de la época colonial. Y va a ser no solamente un museo, sino también va a ser un centro de convención para que pueda haber reuniones, pueda haber reuniones de análisis, de discusión, eventos culturales, eventos de discusión ideológica. Después de esta inauguración, en las próximas semanas, el Comité del 450 va a organizar un debate para poder analizar la obra y la vida de Francisco Villa. Y la idea y el objetivo es que se puedan discutir los pros y los contras y que todos nos podamos quedar con un criterio después de haber escuchado a los expertos. Pero así será, en diferentes temas, el centro cultural, este museo de Pancho Villa, sin duda queremos hacerlo un centro de discusión ideológica de los grandes temas del Estado, del país y también los grandes temas a nivel internacional. Señor, hace falta la justicia también para evitar el problema que están pasando algunos municipios por las demandas que tienen de algunos ex trabajadores. Así es, ya de hecho hicimos una propuesta que estará analizando el Congreso para que no suceda esto. Tenemos que solucionar.